Bienvenidos, amigos, a este tiempo tan especial donde compartimos la lectura de la Palabra de Dios. Lo estamos haciendo en el Antiguo Testamento. En esta oportunidad el capítulo a leer será Números, capítulo dieciséis. Libro de Números, capítulo dieciséis. Dice así la Palabra de Dios. Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví y Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con doscientos cincuenta varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y a Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros. Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará a sí. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en Helios, y poned en Helios incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré. Oída ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues a Aarón. ¿Qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas Helios respondieron, no iremos allá. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorées de nosotros imperiosamente? Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de Helios, ni a ninguno de Helios he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, ponedos mañana delante de Jehová, tú y Helios y Aarón. Y tomad cada uno un incensario y poned incienso en Helios y acercados delante de Jehová cada uno con su incensario. Doscientos cincuenta incensarios, tú también, y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en Helios fuego, y echaron en Helios incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra Helios toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo, Apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. Y Helios se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés, diciendo, Habla a la congregación y diles, Apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó, y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación, diciendo, Apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, En esto conoceréis que Jehová me ha enviado, para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hicire algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de Helios. Abrió la tierra su boca y los tragó a Helios, a sus casas, a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y Helios, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de Helios, huyeron al grito de Helios, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová, y consumió a los doscientos cincuenta hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incienso, y derrame más allá el fuego, porque son santificados los incensarios de éstos que pecaron contra sus almas. Y harán de Helios planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con Helios delante de Jehová, son santificados, y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con los que quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, Apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, Toma el incensario, y pon el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos. Porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó a Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso, e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron catorce mil setecientos sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió a Aarón, a Moisés, a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Lo estamos haciendo en el Libro de Números, y en esta oportunidad nuestra cita bíblica será el capítulo diecisiete. Capítulo diecisiete de Números. Dice así la palabra de Dios. Luego habló Jehová a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel, y toma de Helios una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de Helios doce varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y flore será la vara del varón que yo escoja. Y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de Helios le dieron varas. Cada príncipe por las casas de sus padres una vara. En total doce varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de Helios. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y Helios lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y harás cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, y aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniera al tabernáculo de Jehová morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Bienvenidos amigos a este tiempo tan especial donde estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios. En esta oportunidad nuestra cita bíblica es en el Libro de Números. Antiguo Testamento de la Palabra de Dios, Libro de Números, capítulo 18. Dice así la Palabra de Dios. Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos, y la casa de tu padre, contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo, y te servirán, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos, ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercar y morirá. Dijo más Jehová a Aarón. Y aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego. Toda ofrenda de Helios, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de Helios, y toda expiación por la culpa de Helios, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás. Todo varón comerá de Helia. Cosa santa será para ti. Esto también será tuyo. La ofrenda elevada de sus dones, y todas las ofrendas mesidas de los hijos de Israel, he dado a ti y a tus hijos, y a tus hijas contigo. Por estatuto perpetuo, todo limpio en tu casa comerá de Helias. De aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de Helio, que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de Helios, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de Helias. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito de animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de Helios, conforme a tu estimación, por el precio de cinco ciclos, conforme al ciclo del santuario, que es de veinte jeras. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja, y el primogénito de cabra, no redimirás. Santificados son. La sangre de Helios rociarás sobre el altar, y quemarás la grosura de Helios, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Y la carne de Helios será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida, y como la espaldilla derecha será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas, que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti, y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Y Jehová dijo a Aarón, De la tierra de Helios no tendrás heredad, ni entre Helios tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto Helios sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Así hablarás a los levitas, y les dirás, Cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado a Helios por vuestra heredad, vosotros presentaréis de Helios en ofrenda mesida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel. Y daréis de Helios la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de Helios ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, Cuando ofreciéreis lo mejor de Helios, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestras familias. Pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por Helio, cuando hubierais ofrecido lo mejor, la mejor parte de él. Y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Salmo número ochenta y uno. Cantan con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero. El arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José, cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste, y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriva. Sela. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos, y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido. Y el tiempo de Helio sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Salmo número 82. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Y aceptaréis las personas de los impíos. Sela. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Salmo número 83. Oh Dios, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyamos los para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el Asirio se ha juntado con Helios. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Sela. Hazles como a Madiam, como a Císara, como a Jabín en el arroyo de Isisón, que perecieron en Endor. Fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeb, como a Zeba y a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad, y aterralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza, y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre. Sean deshonrados y perezcan. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Salmo número 84 Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halle a casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Sela. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder. Verán a Dios en Sion. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Sela. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de Helios. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Libro de Salmos, Salmo número 85. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de Helios cubriste. Sela. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y ha cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Estenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia, y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. Porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Proverbios, capítulo diecisiete. Mejor es un bocado seco y en paz, que casa de contiendas llena de provisiones. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. El crisol para la plata, y la hornaza para el oro. Pero Jehová prueba los corazones. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. No conviene al necio la altilocuencia. Cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A dondequiera que se vuelve haya prosperidad. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. La reprensión aprovecha al entendido, mas que sin azotes al necio. El rebelde no busca sino el mal, y el mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros, que con un fatuo en su necedad. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? En todo tiempo ama al amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. El hombre falto de entendimiento presta fianzas, y sale por fiador en presencia de su amigo. El que ama la disputa ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El hijo necio es pesadumbre de su padre, y amargura a la que lo dio a luz. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido.